Las comadritas de mi tarija son las más lindas por su querer Desde comadres como ninguna, churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Tonada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan, pan comadrear Entrelazada, la paisanada, metas copleada, ¿para qué más? No hay quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapacas